Tío Me va a tocar ponerme ingeniero para arreglarlo Oye Muy buenas tetes y lindas señoritas Soy AlvenGuy Bienvenidos de nuevo a mi canal Estamos aquí de nuevo en Warface desde el server americano En una de esas partidas nocturnas en el mapa del cementerio Con Dante, SantiGamer, DeltaCrown Tomás y DinoLoco y Matigoki Y bueno, presentados todos, creo que ya podemos ir empezando Tendríamos que buscar un acertijo para engañarle y que diga su edad sin darse cuenta Madre mía Madre mía Va a estar pendiente ahora quien le hiciste A ver, está llegando a los 30 Del segundo tiempo Del segundo, o sea, a los 60 me jubilo ya Bien Por fin la pensión Ah, no mentira, que en España no quedan Cuño Alven, pero por qué tengo todos los accesorios, o sea ¿Los qué? ¿Por qué? Tengo un arma Winter, pero por qué tengo todos los accesorios, o sea Porque estas armas van con todo Son tan pros que te vienen con todo No, cuidado, cuidado compañero Ya te he venido Si quieres graba la partida Pero si está, si os lo he dicho Ah, bueno Es que pensé que no Pensé que no la vivía y no me había ido Bueno, vamos a hacer spam Madre mía, Willy ¿Dónde cojones ha salido eso? Hostia De atrás O sea, veo una bala Ahí Fantasma Yo, pa Yo, ahhh Oye, ¿por qué hay don en el otro equipo? ¿Qué? Ay, la madre Toma la doble Ups Balance By Crytek Ya tú sabes Lol, soy yo solito con Delta No Ah, venga, venga Ya está, no sufras Momento, momento Vamos a hacer magia Madre mía, estoy persiguiendo a Alben No, estoy persiguiendo a Alben ¿Qué Alben es chatra? ¿Han ido a Alben? ¿Eh? No sabes si persiguiendo Yo había dejado una mina En plan, persigueme Follow me Follow me Follow me Sí, mate a ver Ahora puedo morir Aaaaaaah Muere, muere Ala, ala, ala Ahí arrasando Como un camión ahí Como un transforme Alben hizo la Rambo La Rambo O sea, ha sido el que Casi me la peto en la cara Ole Y disparo la Y es que es la que sí Claro que sí Hay granada y ahorita decían No Sí, aprovechad la munición Está solo el monero Tira granadas a nadie Esto va a salir en YouTube ¡Coño! No No, va a salir Les quiero dar un saludo a mi cachorro ¡Ay, a su cachorro! ¡Ah, no! ¡Hola! ¿Vas con el corundú? ¿En serio? Alben, puta mina ¿A que sí? ¿A que moda? ¡Muere, muere! ¡Pero no ha muerto! ¡Coño! ¿Pero hace qué? ¡Uh! ¿Podemos decir que te han dado las pelotillas? ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Venga, venga! ¡Uy, coño! O sea, he fallado medio cargador tranquilamente ahí en plan voyando, 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 va, le damos ¡Eh, cógeme esto, porfa! No, no te vayas, no te vayas, please ¡Cógemelo! ¡Vuelve! ¡Muere, ya te lo cojo, Alben! ¡Qué rico! ¡Ah, mentira, mentira! ¡Censura eso! ¡Ya tú sabes! ¡Woo! ¡Uy, qué susto, cojones! ¿A que sí? ¡Sí, estoy a punto de quedar positiva! ¡Coño! Alben, dame tu poder! ¡No! ¡Ja! ¡Hola! ¡Ao! ¡Uno! ¡Toma! ¡Toma, Dante! ¡Ahí, granaditas! ¡Granaditas mencionando! ¡Ahí, ahí, de granaditas! ¿Estás seguro que Alben puso a mí, no? No, no, porque la he puesto en otro sitio. Esa ya no está. Luego la pongo otra vez. ¡Coño! ¡Coño! ¡Uy! ¡Casi! ¡Coño! ¡Quita, quuita! ¡No me asustes, mala gente! ¡Toma! ¡Esa! ¿Ves? ¡Ahí estaba! ¿Por qué la pones directamente en el lugar en el poste campeón? ¡Pum! ¡No! 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 ¡Me había escuchado! Recuerden que se pueden pasar por todas las redes sociales, le dan un link en la descripción, un link me... ¡Oh, sí! ¡Me salió! Eso lo quería enseñar otro día. No sale un tuto de eso, un tuto único. Eso no está en ningún canal de YouTube. ¡Totolos! Tutorial, ¿cómo consigue? Realmente, tiene que armar colegios por dejarte hacerlo, eh. ¡Uy! ¡Boma ya! ¿Es la Anatolia? Sí. ¡Qué bonica! ¡Aún ya la probaré! La María Antonieta le digo yo. Eh, ¿por qué petas mi mina? ¡No! ¡No! ¡Eso fue muy... eso fue muy suicidio de mi parte! ¡Oh, el árbol! ¡Dime! ¡Uy, Alvin, ¿qué ha sido eso? ¡Oh, ho! ¡Bueno, mueno, mueno! ¡Gracias! ¡Oh, maldición! Alvin, Alvin se salió. ¡Hala! Y después siempre lo mata a Delta. Sí, sí. Además, el mismo sitio. Ha sido el mismo sitio exacto. En plan, un déjà vu. Pues eso. Luli, ¿me cuesta más Ticlo aquí? ¡Tú, Delta me estás buscando para eso, verdad! ¡Alvin! Es que repetimos, repetimos, en plan... Espérame, espérame ahí, llevo un troll. Te voy a levantarte ahí en el mismo sitio. Vale, vale, pues ven, ven. ¡Mierda, no! ¡Ah, vale, ahí! ¡Ay, Dios! Tenía que comprarme una carita de troll. Con eso sí que haría un 2.0. ¡Ah, la mierda, la mierda, la mierda! Como cuando matas con alguien con una granada de la nada. ¡Qué! ¡Qué! ¡Una gofete es mal, eh! ¡Maurice! 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 ¡Qué! 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 Con esa boquita dices... Dices, salvencitos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tarara! ¡Tarara! ¡Adiós! ¡Coño! ¿Qué pasaba ahí? Lo único que le encuentro a Winter es lo que demore a encargar. ¡No es buena, pero mira, acabo de superar un reto que le pide un sub. Hazte 7 con este A. ¡No! ¡Tenés! Mira, y la octava de regalo. ¡Ah, no! ¡Que estés aliado! Te lo he dejado, te lo he dejado. ¡Alios! ¡Iba a pala! ¡Alben, estás a mí! ¡Aux! ¡Jejeje! ¿Cómo no crees a dudar de que sea el Matigoki? ¡Yo no dudo! ¡Vamos, vamos! ¡Alben, el que no salga! ¡Eh, no, no, no! ¡Pero cógemelo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y Delta otra vez, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡Que me pueden cargar, wey! El cuchillo nomás de este cuchillo no hace ningún daño. Es que me dijo que no compré. No hace ni una, wey. No hace ni una, wey. Te compré totalmente ni una. ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, una pregunta. ¿Todos fuéramos con armas Winter? Eh, menos Delta que va con Zucker y la Anatolia. Mola, eh. Hombre, molaría si todos fuéramos con armas Winter. Pues no vamos todos con armas Winter. Yo creo que agarra Winter, pero como... ¡Cuma! Iba con la bala y no me dejaba. un poco poco ole en este domingo cuál me acaba de salvar la vida si llega más gente voy a ser ahi que no lo sepas de sacar loja yo no pero caño Esa ganada, no, 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 mira que la he visto a distancia, la he visto a distancia, hay una, hay la primera Alvin está muy trollado Si, hoy, si, hoy, si, es que no he entrado en Warfish en todo el día hasta ahora, no he tenido tiempo y estoy recuperando el tiempo perdido Me va a tocar ponerme el dinero para re-preliar Es que te he oído los pasos No muere, hay una mina Ah, por detrás Alvin, se supone que esa kill era para mí Au, no, esta, esta sí es pasante Vamos a borrar en el último segundo Es la venganza de la kill, es la venganza de la kill que baja que me ha hecho Esa tortuga, quita, quita, quita Esa tortuga Pero como ¿Really? ¿En serio? Sí, sí, en serio Sabes que no te lo crees, sabes que te lo haces Volviste mi querida A ver, ¿dónde estás? No Aquí está No Toma, no Hombre, porque siempre he quedado mal, mira Quedé mal pero con una kill, se hubiera quedado positivo Eh, pero es bonita, es bonita Falta sacar el caño, la parte esa de atrás, la empuñadura La trasera, la del hombro ¿Muevaría? Da igual, mueva el rincón Mija mis locuras En fin chicos, como siempre espero que os haya gustado, os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao